Tener el cabello largo es algo con lo que muchos de mis muchachones junto conmigo soñamos poder tener en algún momento. Pero hay ciertos momentos en los que sentimos que nuestro cabello ya no crece más. Y puede que estemos haciendo algo mal, que lo estemos dañando y al mismo tiempo eso le esté impidiendo crecer más. Por eso hoy te compartiré los motivos por los cuales no te crece el cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo. Y en esta ocasión hablarte de algo que nos interesa mucho a todos nosotros que estamos dejándonos crecer el cabello en este momento. Que es porque en algún momento sentimos que ya no nos crece más nuestro cabello. O en algunos momentos puede ser que realmente ya no te crezca más tu cabello. Entonces, si a ti te interesa saber todo esto, quédate conmigo hasta el final de este video. Y también no olvides seguirme a mí en Instagram porque ahí es donde estoy en constante contacto contigo a través de mis fotografías, de mis publicaciones, de mis Instagram Stories. Así que sígueme en este momento y no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón. Si tú eres un muchachón que se está dejando crecer el cabello para que así todos podamos ver tus fotografías. Nos cuentes también ahí mismo en esa fotografía todo tu proceso, en qué mes vas y cómo es que lo estás viviendo y pasando esa etapa. Y también para que así en la próxima parte de Reaccionando al Reto muchachón yo pueda reaccionar a tu fotografía. Y pueda compartirte algunos consejos que yo te pueda dar a ti para que puedas mejorar ese cabello largo. Y lo puedas tener aún, aún mucho, mucho más bonito. Si bien es cierto, el cabello nos crece a todos de diferente forma y tamaños diferentes. Pero en promedio el cabello crece de un centímetro a un centímetro y medio al mes. Pero hay veces que el cabello nos puede crecer menos de un centímetro. Y esto se debe a diferentes factores. Número uno es que no cuidas tu cabello del calor o del sol. Como ya todos sabemos, el enemigo mortal número uno para nuestro cabello es el calor. Y el sol es otro gran enemigo para nuestro cabello y nuestra piel. Por lo que si no cuidamos nuestro cabello de estos dos factores puede traer grandes problemas y daños a él. Como el envejecimiento y el quiebre. Lo que termina provocando que nuestro cabello no se desarrolle al máximo. Utilizar secadoras o planchas para el cabello es algo que ya todos sabemos que tienen calor y que dañan nuestro cabello. Pero algo a lo que casi no le prestamos si no es que nadie atención es al daño que causa el sol sobre nuestro cabello. Exponernos largas horas al sol también daña y quema el cabello. Y si no me creen tan solo échenle un vistazo al cabello de algún surfista y van a ver que lo tiene quemado, amarillo, maltratado, seco. Y todo eso se debe a los daños causados por el sol que lo han quemado. Siempre antes de salir al sol debes de aplicar un protector de calor para cabello. O un bloqueador capilar justo como lo haces con tu piel. Así tienes que hacerlo también con tu cabello. De esta forma estarás protegiendo a tu cabello de los rayos UV y el exceso de calor que puede provocar el sol. Así que ya sabes muchachón, no solamente el calor de la plancha o la secadora pueden afectar el crecimiento de tu cabello. Sino que también exponerte a largas horas en el sol puede estarlo quemando y dañando. Factor número 2 por el cual tu cabello podría no estar creciendo en su máximo. Es porque no comes bien, porque no te alimentas bien. La alimentación es el factor mayor, más importante que se tiene al momento de querer dejarnos crecer el cabello. Para que así podamos tenerlo largo y saludable. Ya que los alimentos es de donde se obtienen las vitaminas y proteínas que se necesitan para que crezca mucho mejor nuestro cabello. Una dieta balanceada y alta en proteínas te ayudará a mejorar más tu cabello y hacerlo crecer mucho mejor. Un consejo aquí entre nos, entre muchachones, es que comas frutos secos para mejorar aún más el crecimiento de tu cabello. Y aparte que lo vas a hacer crecer más, lo vas a mejorar aún más. Otro factor de riesgo por el que tu cabello puede que no te crezca es porque no duermes bien. Créeme que el estrés es el principal enemigo de la pérdida de cabello. Si tú estás estresado, seguro estás perdiendo muchísimo, muchísimo cabello. Lo que puede ser perjudical para nuestro cabello y su crecimiento. Incluso el estrés puede provocar que se caiga todo tu cabello y que nunca más nos vuelva a crecer. Así que mucho ojo con el estrés. Por eso es muy importante poder descansar correctamente para que nuestros niveles de estrés no estén muy elevados. Dormir 8 horas diarias es lo que se recomienda para tener un correcto descanso, no estar estresado y por lo tanto nuestro cabello no se caiga y nos crezca aún mucho mejor. Otro factor que puede influir muchísimo en el crecimiento de nuestro cabello es la edad. La edad puede ser un gran factor a influir al momento de crecimiento de nuestro cabello. A mayor edad, el cabello tiende a crecer de forma más lenta. Contra este factor no existe algo que lo pueda contrarrestar, sino que cuidar los factores que te he mencionado antes, la alimentación, el sueño, el calor. Si tenemos estos cuidados, podemos ayudar a que el crecimiento de nuestro cabello no se vea tan afectado y mejorar aún más el rendimiento de nuestro crecimiento. También, número 5, puede ser que en algunos casos muy especiales, los medicamentos, ciertos fármacos que estamos tomando, puedan causar la pérdida de cabello o el retraso en el crecimiento de nuestro cabello. Y número 6, la deshidratación. Si no tomamos la suficiente agua, nuestro cabello va a estar tan deshidratado como nosotros mismos. Por lo que la deshidratación le impedirá que crezca de la mejor forma. Por eso es muy recomendable tomar de 2 a 3 litros diarios de agua para que nosotros estemos siempre bien hidratados, nuestra piel esté bien hidratada y nuestro cabello esté bien hidratado y pueda crecer aún mucho, mucho mejor. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y sepas identificar cuál de estos factores puede estar perjudicando el crecimiento de tu cabello. Porque si estás mal en alguno de ellos, te garantizo que tu cabello no va a crecer de la mejor forma y como te dije en algunos casos, puede ser que se te esté cayendo y no te crezca más cabello. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con estos factores para que así todos tengamos el mejor cabello largo posible y nos crezca mucho más rápido y no se esté retrasando tanto el proceso de crecimiento de nuestro cabello. Así que ya sabes muchachón, a tomar mucha agua, a cuidarnos del sol, a dormir bien, a comer bien. Ya saben, todas las cosas que siempre se recomiendan para tener una salud balanceada, equilibrada y bien son las mismas cosas que se recomiendan para poder tener un mejor cabello. Así que ya sabes muchachón, todo lo que tienes que hacer solamente hay que ponerlo en práctica. Dejame acá abajo en los comentarios cuál es el factor que tú crees que te está afectando a ti para que no tengas un mejor cabello. Yo sinceramente creo que todas las estoy haciendo bien. Entonces creo que por ese lado, en cuestión del cabello, vamos bien y me está creciendo perfecto. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón, donde ahí voy a seguir viendo sus fotografías. Incluso si utilizas el hashtag Reto Muchachón, te puedo estar comentando ahí porque es lo que suelo hacer cuando me meto a checar el hashtag. Me meto a darles likes, me meto a comentarles, a decir ciertas recomendaciones a ustedes. Así que ya sabes, sígueme en Instagram y sigue utilizando el hashtag Reto Muchachón para que así todos nos podamos conocer uno al otro. No olvides suscribirte a este canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó este contenido porque aquí va a ser el contenido de todo para cuidar tu cabello, para cuidar tu piel y para saber vestir más en estas fechas que ya vienen que, aunque no podemos salir, por lo menos vestirnos bien en alguna reunióncita que tengamos ahí. Ya sabes muchachón, dale like para saber que te gusta este contenido y no te pierdes nada de esto. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.